Hola chicos, ¿cómo están? Soy Fer y prestamos un nuevo video para el canal. En esta ocasión, chicos, estamos en Conan Exiles. Ya tiene bastante tiempo que no había jugado ni subido Conan Exiles. Así que, chicos, regresamos a Conan Exiles. Y en esta ocasión vamos a estar en un servidor Cluster. Cluster significa que podemos tener acceso a otro servidor, o sea, otro mapa del mismo dueño del servidor. Así que ahorita vamos a estar en el exilio, pero podemos irnos a Simpad. Así que vamos a empezar aquí. Vamos a subir niveles, vamos a derrotar a unos bosses, vamos a obtener unos seguidores, compañeros, mascotas, monturas. Y de ahí nos vamos a Simpad, más preparados, mejor equipados. Así que, chicos, vamos a comenzar. Voy a elegirme Hombre o Mujer. Aquí en Conan Exiles están muchísimo mejor las mujeres. En texturas, en animación, en todo. Están muchísimo mejor las mujeres. Pero vamos a ser Hombre. Ya me acostumbré a siempre ser Hombre. Así que, ¡eh, hey! ¡Eh, hey! ¡No, no, 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 no! Así. Así, así. Así, así, ok. Bueno, chicos, vamos a empezar. Vamos a elegir la raza Samorio. Siempre voy a estar eligiendo la... La raza Samorio. Es la que más me gusta. La religión Ymir, ya que es de... Los nórdicos y nieve y todo eso. ¿Ok? La voz vamos a elegir la sabia. Opciones de cabeza. Eh, uno a la derecha. Blanquito. El cabello vamos a elegírselo. Bueno, este como es un... Oh, este como es un servidor, que tiene mods y muchísimas cosas, aquí hay muchísimos tipos de cabello. ¿Qué es esto? Me gusta, pero... El cabello facial no le pueden agregar buenos. No sé por qué. Pero volvemos a elegirle... El que siempre elijo. Este. Eh... Este. Y aquí las cejas son de este color. Este. Ok. Así me gusta. Pero el cabello vamos a elegirle el que siempre elijo. ¿Este cabello qué? De mujer, creo. Este. No sé dónde está el que siempre elijo. No sé por qué agregaron tanto cabello. Esto es más que nada para las mujeres. Oye, se ve padrísimo este cabello. Se ve padrísimo ese cabello. Se me hace que voy a elegir ese, eh. Júrale. Nah, pero es que tiene algo en la cabeza. Aquí. Para los cascos y todo eso, no sé si se vaya a bullear o algo así. No sé dónde está el cabello que siempre elijo. A lo mejor ni siquiera está implementado. Como son varios mods y todo eso. A lo mejor ni siquiera está implementado. Uy, papá. Este. Ya quedó. Este va a ser el cabello. Es sombra de ojos. Sin sombra de ojos. Detalles del rostro. Ojos colores azules. Aquí corporal. No le puedo poner desnudez. No sé si YouTube me lo vaya a censurar o qué sé yo. Pero espero mejor no ponérselo. Ok. Aquí completamos el personaje. Vamos a editar. Vamos a llamarnos. Puedo llamarme Perguero sin problemas. Pero no sé si sea un servidor de rol. Si es un servidor de rol voy a tener que modificar el personaje. Pero si no, pues Perguero está bien. Continuamos. Allá estamos nosotros. Creo que es el cabello de mujer. Creo que era cabello de mujer. Después lo modificamos. No pasa nada. Madre mía. Creo que está modificado el mapa. O no sé qué está pasando. Bienvenido al tártaro. Bien. Sí, aceptamos todo. No sé qué decía, pero aceptamos todo. Madre mía. Puse mal la cámara. El mapa está del lado arriba a la derecha. Lo puedo modificar. Aquí hay un templario. Ahorita modifico la cámara sin problemas. ¿Pero aquí qué hay? ¿Qué es aquí? ¿Esto? Puertas del tártaro. Eventos. Lo siento, Perguero. No hay eventos en marcha. Viernes a las 23 horas. Hay eventos los viernes. ¿Y aquí qué? ¿Aquí tengo que entrar? Creo que es un mapa modificado. No estoy seguro, pero... Creo que sí es un mapa modificado. Me sorprendió. Hay que me teletransportar. Mira, 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 mira. Tanes de Longinus. Me está cargando todas las texturas. Todas las cosas que hay por aquí. Ahí está, listo. Ok. Madre mía. Hay muchísimas cosas. No sé qué es esto. Próximo nivel. Megashop. Deadlord. Oasis Shop. Ah, son tiendas. O sea, ¿puedo comprarme el Anubis? Eh, eh. ¿Puedo comprarme el Anubis? ¿Puedo comprarle cosas al Anubis? O sea, no soy el Anubis, pero puedo comprarle cosas. Oye, esto está muy interesante. No me gustaría el cabello. Mira, está bien buggeado el cabello. El cabello está bien buggeado. Tomas al alquimista. O sea, esto es más que nada como el mercado, ¿no? Vota tus mercaderes del mes. ¿En serio? ¿Ir al menú de votar? Dije bien antes de darle votar. Lleva cero elegidos. Primero voto. Votador del mercader número cero. Siguiente mercader. Ah, ok. Bueno, esto es en Discord, me imagino. Aquí es para cambiar la moneda. Hasta ahorita... Me está gustando, eh. Gremio de magos. Gremio de magos. Ah, mira. Aquí podemos ir a... A los diferentes mapas. Está Savage Wills. Está Simpat. Sifta. ¿Cómo se pronuncie? ¿Puerta Loca? Puerta Loca. Coliseo. Palenque. Aquí está el reto de la fe tártara. Facciones. Puertas al tártaro. Está muy... Muy genial este servidor. ¿Es el rey o qué? Campeón de la arena. Octubre del 2021. Número de títulos 1. Porto es el... Campeón de la arena. Ok. Eso me está gustando. No sé si puedo modificar mi personaje. Creo que sí puedo modificarlo. Aquí. Recrear personaje. Son ejercicios actuales. Vamos a volver a hacer el personaje. Ese cabello, la verdad, no... Está muy buggeado ese cabello. Hacemos el hombre. Raza. No se preocupen. Aquí no va a tardar nada. Ramorio. Timir. O sabía. Cabeza uno a la derecha. Blanquito. Es que ese cabello no... Mi cabello de siempre no sé dónde rayos está. No estoy seguro de dónde... De dónde esté. No sé por qué... Ni siquiera está implementado. No sé dónde está el cabello ese. Aquí está. Ah, no, ese no es. Ese es el que había elegido, ¿no? Sí. Está muy buggeado. No sé dónde está exactamente el cabello. Este me gusta, pero... Por... 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 Por atrás... Por el facial son dos. Este color. Por dos... De ojos. No... Eh... El cabello no estoy seguro. ¿Por qué no... No están los predeterminados? Pero... Se parece a mí, ¿no? No. Nada que ver. ¿Eh? Oh, ese está genial. Vamos a ver si encontramos el... Siempre el hijo. Al parecer no está. Mira, este. Ese está perfecto. Este me gusta muchísimo. Ahí es el rostro. Ojos de color azul. Rasgos corporales. Aquí ya no le voy a mover nada. Así que... Eh... Empezamos. Completamos personaje. Ferguero. Aceptamos. Aceptamos. Y vamos a empezar. Ahora sí. Ya vamos a empezar al 100. Sin modificar el personaje. Porque está muy buggeado ese personaje. Así que... Mira. Aquí abro el mapa. En teoría... Podemos estar en cualquier lado... De... De aquí, ¿no? Me imagino. Pero aquí... Puertas del tártaro. No estoy muy seguro... Para qué sean las puertas del tártaro. Eh... Me imagino que es... El mercado o cosas así. Pero bueno. Aquí empezamos nosotros. Damos la patada. Ah, no. Así no subimos niveles. Mira. Ahí está. Están hablando por ahí. Están hablando los... Los chavales. No sé dónde está... El odre que dan al principio. Quisiera saber dónde está el odre. Creo que estamos en... Aquí está. Aquí está enfrente. Vamos a agarrar el odre. Para agarrar un poco de agua. Perfecto. Comemos un poco. Abrimos el inventario. Ponemos el odre al cero. Tenemos fibra. Vamos a hacernos... La ropa. Vamos a hacernos la ropa. Tardo un poco. Pero bueno. Eh... Creo que es un por cuatro el servidor. O sea, no está tan avanzado. Pero tampoco es tan lento. Así que vamos a ir empezando. Voy a hacerme las armaduras. Las armaduras. Las armas. Ya que la armadura nada más me puedo hacer esta. Agarramos un poco de fibra. Agarramos un poco de piedra. El servidor está puesto para que el nivel máximo sea el nivel 300. Así que tenemos muchísimo que subir. Así que voy a estar subiendo niveles fuera de cámara para llegar al nivel máximo también. Todavía tengo que hacer la base. Tengo que hacer bastantes cosas. Tengo que hacer bastantes cosas. Por aquí. Por aquí. La verdad... Eh... No estoy muy seguro de dónde quiero hacerme la base. No sé si ya la gente... Faltan cinco ramas. Vamos a crear... Ocho de fibra. No agarré ninguna rama. Me quiero ramas. Agarramos rama. Agarramos rama. Y otra rama. Vamos a empezar muy rápido. Vamos a ver eso. Sí. Muy bonito. Una rama. Vamos por aquí. Agarramos un poco más de rama para hacernos de una vez el hacha y el pico. De una vez hechas el hacha y el pico vamos a poder conseguir madera y piedra muchísimo más rápido. Así que venimos por aquí. Aquí. No sé dónde rayos estoy. La borleada de Hebalzach. No sé qué sea en estos lugares. Tartaro, Weapon, Tartaro. A lo mejor tiene que entrar por las puertas, ¿no? No estoy seguro. Esto ya lo averiguaremos después. Por aquí. Hacemos el pico y el hacha. Hacemos también el cuchillo este. Nos damos aquí. Ya tenemos agilidad. Me imagino que la agilidad es por la raza que tenemos. Nos da mucha agilidad. Así que nos ponemos carga. Ponemos vitalidad. Agilidad y fuerza. Fuerza. En dotes vamos a aprender la construcción. Vamos a aprender... A nivel... ¿Qué nivel es? Nivel 6. Faltan dos niveles. Aquí vamos a aprender... Una hoguera puedo aprenderla, pero la verdad no... No me hace falta ahorita una hoguera. Supervivencia. Aquí me aquí una cama. Bueno, es que soy nivel muy bajo. Así que no puedo aprender tanta cosa. Ahorita la hoguera no la necesito. No la necesito mucho. Vamos a modificar esto. Esto sí está bien así. Aquí vamos a poner el arma con la que vamos a atacar. Así que todo bien hasta ahorita. La verdad no me quejo. Está muy bien el servidor. Ya fuimos a ver el mercado. Ya vimos que algunos peinados como que están bugueados porque son mods. Así no están implementados del juego al 100%. Así que... Bueno, es una desventaja eso. Tenemos 78 espacio para llenar. Ahora tenemos 27. Por aquí. Tenemos 44. Vamos a pegar un poco de piedra. Así nos vamos a poder hacer ya una vocecita pequeña al menos. 3 aquí. Perfecto. Tenemos 78, 74. Con esto nos tiene que alcanzar para hacernos una base. Agarramos las abejas. Las ponemos acá. Tenemos paquetes sin reclamar. No sé por qué me decía eso. Pero bueno. Agarramos un poco de agua. Comemos un poco. ¿Qué son estos? ¿Atacan? ¿Ah? No estoy seguro si me atacan o están peleando entre ellos o qué están haciendo. ¿Hola? Ah, están peleando contra los exiliados. Y aquí los mataron a todos. Bueno, vamos a ver si podemos lootear algo. Vamos a saquear la fibra. Aquí vamos. Vamos a hablar con este. Mira cómo estás. ¡Atácalo, atácalo! ¡Ayúdame! Bueno, nos dimos para acá. Vamos a robar un poco de huevos. Más que nada para comida. Nos vamos corriendo porque las tortugas gigantes nos van a atacar. Eso es nuevo. No sé qué sea eso. Pero hay un cofre ahí. ¿Puedo ir? ¿O es que no tengo con qué atacar? ¿O está siguiendo la tortuga? No. Ok. Este, lo que haría... ¿Sube nivel? Sí. Subimos una de carga. Subimos una de fuerza y vitalidad. Ahora somos nivel 7. Vamos a poder prendernos estas armas. Las armas, las dagas, las garras me encantan. Así que venimos por aquí. Vamos a craftearlas. Necesito huesos para hacerme esta. Así que nos creamos las dagas ahorita. Quisiera encontrar unas garras legendarias o algo así. Pero, pues, más adelante ahorita, pues no. No podemos. Venimos acá. Vamos a ver si podemos atacar a esos. No estoy muy seguro si puedo ir a atacarlos ya. Pero estoy viendo que tienen por ahí varios cofres. Mira, 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 mira. Sí, tienen varios cofres. Vamos a ver si podemos atacar. Oh, oh. Oh. Uy, uy, vienen todos. Vienen todos. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué estoy haciendo? No, no, me van a matar. Me van a matar. Vamos a pensar en la estrategia. Fíjalo, loco. No me acuerdo ni cómo rodaba para evitar los golpes. Ok, ok. Vamos a pensar en la estrategia. Vamos a ver primero los controles. Porque estoy acostumbradísimo a... ¿Ruedo? Si ataco. Vamos a hacernos un poco de vendas. Creo que aquí están. Seis vendas. Bueno, en teoría van a ser muchísimas más. Pero... Ok. Nos ponemos un vendaje. No me acuerdo cómo rodar. Con control no es. Con shift no es. Q. No, con Q no es. No me acuerdo con cuál rodar. Bueno. Creo que uno por uno sí los matamos. Así que vamos a tener uno por uno. A ver si... Viene uno por uno. Lo dudo mucho. Creo que van a venir todos. Y ahí hay uno salvaje. Creo que si matamos a uno, subimos niveles. Nos podemos subir más la vida. Tenemos 224. Viene uno, ¿no? Viene uno. Viene uno, papá. Ahí viene. Dale, dale, dale. Uy, ataca fuerte. ¿Vale? ¿Vale? Ahí está. Muerto. 600 puntos de experiencia. ¿Ya tenía? Nada interesante. Nos curamos. Vamos a atacar a otro. Vamos a ver si ya subimos un poco de nivel. No subí nada. Falta, pues... Sí me falta algo. Vamos a crearnos una antorcha. Vamos a crearnos un petate. Uy, no puedo crearme un petate. Vamos a agarrar un poco de fibra. Para hacernos un petate. En caso de que muramos. No me ves que van a venir todos. No, ¿verdad? Malditos. ¿Cómo vienen todos? Vamos para acá. Es que no me acuerdo cómo rodar. Vamos por aquí. En este golpeo. Ah, es con alt. Ok, ya vi. Es con alt. Ahora sí puedo atacar un poco más. Vienes para acá. Esto lo voy a poner acá. No lo necesito. Quiero hacerme una cama. En caso de morir o cualquier cosa. Voy a aparecer aquí cerca. Hay un mushroom ahí. De colores. No sé qué sea. Pero mira. Vamos a atacar a este. Ponemos la cama por aquí. Agarramos el mushroom este. Perfecto. ¿Cómo es este? ¿No lo puedo atacar? Ahí está, ahí está, ahí está. Dale, dale. Dale, dale. Vente. ¿Vale? Está, muerto. Es que con estas dagas. Lo que hacen. Mira. Hemorragia. Y una vez que le doy un golpe. Le da la hemorragia. Y le va bajando muchísimo más la vida. Hacemos todo aquí. Por aquí. Quisiera. Control también. Estaba pidiendo control hace rato y no me esquivaba. Vamos a atacar a estos. Vamos a ver qué hay en los cofres. A lo mejor ni siquiera puedo abrir los cofres. Mira. ¿Quién viene? Dale, ven. Nada más viene uno, ¿verdad? Vienen dos. Dale. Puedo con los dos, ¿eh? Puedo con los dos. Perfectísimo. Perfectísimo. Ahora sí. Madera. Y este me da... Libra. No, eso no lo necesito ahorita. Está. Cuidado. Aprovechamos. Corragia. Oh. Malditos. Malditos. Esquivo. Me voy. No te creo. No te creo. No tengo... No, no tengo nada. Muy bien. Madre mía. Es que la lanza también es muy peligrosa. Me está hablando ahí. Voy para acá. Nos curamos un poco. ¿Me puedo correr en el agua? Vamos por aquí. Nos curamos un poco. Nos llegaron dos con lanzas. Es que para usar las dagas tienes que ser muy bueno para usar las dagas. Y en computadora la verdad no soy nada bueno. Por aquí vamos a ver si está la gente por ahí ya. Nos curamos al máximo. No sé si se están regenerando la vida. No estoy muy seguro. Pero bueno, vamos a ver. Por aquí. No sé dónde está exactamente. Estamos de morragia. Listo. Morragia. Ven. Muerto. Madre mía. Nos curamos. Matamos a todos. Pero ¿a qué costo? ¿Valdrá la pena que hay en los cofres? No valdrá la pena lo que hay en los cofres. Perdí mi tiempo matando a los esclavos. A ver. ¡Madre mía! Pico de hierro. Valió la pena lo que hay en los cofres. Valió cada maldito segundo. Piel. Piedra. Una vela blanca. Una vela blanca nunca viene mal. Vamos por acá. ¿Este qué tiene? Metal. No lo necesito mucho ahorita. Bubble stone. Eso lo voy a tirar. Cordel. De camas. No sé por qué me estoy asomando así. Vamos por aquí. Monedas. Imagino que son para el servidor. No estoy muy seguro. Pero vamos a tirar cosas que no necesitemos. Porque. Esto no lo comemos. Acá. Tiramos. Porque no podemos avanzar mucho. Aquí. Más huesos. Estoy muy pesado. Mira. Vamos a tirar las dagas. Ya nos podemos hacer las otras dagas. Bueno. Las garras. Perfecto. Tenemos garras. De Wolverine. A ver. Que se. Que se craften. Tenemos aquí arriba. Aquí arriba. No hay nada. Hay que movernos rápido. Antes de que. Respaunen los. Los. Los malditos. Mira nada más. Mira nada más. Garras. De Wolverine. Pues bueno chicos. Hasta aquí dejaré el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal. Si no lo están. Y nos vemos. En el siguiente capítulo chicos. Un saludo. Cuídense. Chao. Madre mía. Soy. El lobo. Wolverine. Jejeje.